En el Perú, 15 de cada 100 adolescentes entre 15 y 18 años son madres o están embarazadas. Esta cifra cada vez va en aumento, pues aún hablar de sexo o sexualidad con los jóvenes es considerado un tema tabú. Ante esta situación, un colegio decidió hacer frente a este problema, utilizando la mejor herramienta, la educación. Hemos llegado a Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. Aquí se encuentra el colegio en Nazareno. Este es uno de los centros educativos de la zona, que presentaba un alto número de escolares embarazadas. Pero desde que se insertó temas de educación sexual integral en todas las asignaturas, se pudo reducir a cero esta problemática. Hicimos una estadística de cuántos alumnos salían embarazadas, cuántos alumnos salían embarazadas al año. Y llegamos a la conclusión que eran 12, 15 alumnas embarazadas. Esto ha ido reduciendo paulatinamente. Los años anteriores hemos tenido a veces tres, dos, uno, y el año pasado que hemos tenido cero. Para lograr este resultado, primero se trabajó con grupos de alumnos, para que sean ellos quienes concienticen a sus compañeros a cuidar su cuerpo, y que salir embarazada no es un juego. O sea, la estrategia fue esa, ¿no? Que ellas salen con sus compañeros y que ellos den la información, que alumnos capaciten a alumnos. Luego, apoyados por una ONG, se capacitó a 12 de los 23 docentes, para que ellos inserten en la currícula escolar temas de sexualidad, que vayan más allá de una simple información como se tenía acostumbrado, donde no se analizaba los problemas que trae tener relaciones sexuales a tan corta edad, y más aún, sin protección. Hemos trabajado en comunicación, desigualdades, los estereotipos de género, con cuentos, y que los chicos puedan trabajar estas lecturas. Casi siempre estamos dando otro tipo de lectura, pero se puede trabajar y colocar la sexualidad en las clases. Es así que con las herramientas y conocimientos adquiridos, se puso en marcha un plan de trabajo intensivo con los escolares. Temas como métodos anticonceptivos, formas de usar, y embarazo no deseado, se tocaban en todas las clases. Hasta en las sesiones de estadística, como esta, en la que se preparan para realizar una encuesta de índole sexual. Temas de manejo de anticonceptivos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué saben de la sexualidad? ¿Cómo se informaron de la sexualidad? ¿No? ¿De acuerdo? Recuerden que en una encuesta bien diseñada, podemos obtener datos mejores y de calidad. Después de este trabajo, junto a sus profesores analizaban el problema y proponían alternativas de solución. ¿Cómo ha sido trabajar con los estudiantes este tipo de temas? Ah, muy novedoso y curioso, porque los chicos preguntaban, preguntan, ¿no profesor, qué implica esto? No entiendo muy bien a qué se refiere sexualidad, o qué métodos, no sé. Entonces ahí vemos que el alumno a veces desconoce el tema. Y novedoso lo digo, porque a veces los más pequeños del primero, o segundo, son los que más preguntan. El director nos cuenta que el trabajo no fue fácil, debido a que algunos profesores se resistían a hablar de estos temas con los alumnos, pues consideraban que esto iba a generar promiscuidad, y se incrementaría el número de embarazos. Pero resultó todo lo contrario. Ahora los 320 jóvenes del colegio que cursan la secundaria están más preparados. Con la información que yo tengo, podría ayudar a personas que, por ejemplo, adolescentes en nuestros casos, adolescentes que aún no tienen conocimiento de los métodos anticonceptivos. Para mí me sirve para tal vez aprender cosas, enseñarle a mis primos que tal vez son menores. Yo no me imaginé, porque yo se escucho, y más allá no saben nada de esos temas. Este resultado es el fruto de un arduo trabajo, que empezó hace más de dos años, y continúa reforzándose, con la finalidad que los adolescentes se quieran, se respeten, y tomen una decisión correcta. ¡Gracias! ¡Gracias!